Estas son las noticias destacadas en este día viernes 4 de noviembre. Esto es lo que tenés que saber. Rawson, importante incendio en una vivienda, se registró cerca de las 7 y media de la mañana. Vecinos cercanos evacuaron sus casas por temor a que los alcancen las llamas. En medio de la dura interna de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich se tomó vacaciones en Chubut. La presidenta del PRO y precandidata a presidenta arribó este viernes a Trelew y descansará en familia en la zona de Península Valdés. Trelew atacaron un colectivo a piedrazos y una mujer terminó en el hospital. Una pasajera de la línea El 22 sufrió heridas al ser alcanzada por una piedra en el barrio Mil Viviendas. El proyectil hizo estallar los cristales y la golpeó en el rostro. Comodoro incautan marihuana y cocaína escondidas en una rueda de auxilio. El conductor del vehículo fue detenido en el acceso norte a Comodoro Rivadavia. Lo descubrieron tras mostrarse nervioso durante su identificación. Limpiezan las costas de Península Valdés, recolectarán residuos de la actividad pesquera industrial.